¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Link, bienvenidos un día más a mi canal, estamos en Clash Royale y bueno, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar un poquito de la actualización y os voy a traer un mazo, pero antes de nada quiero comentaros una cosita, y bueno ya sabéis que estoy de Erasmus y no puedo hacer muchos vídeos porque no tengo el ordenador allí, me he escapado porque estamos de vacaciones, y bueno os traigo este vídeo y seguramente os traiga otro más, y es hablaros sobre el otro que traeré, que es sobre la... La Copa Española Royale, ¿vale? Una copa por comunidades autónomas que se está organizando, que se va a disputar pues en marzo, y de la que... de la cual pues yo soy el capitán de la selección de Madrid, ¿vale? Soy uno de los capitanes, ya tenemos el squad y nada, en cuanto... en cuanto pueda pues hago otro vídeo y lo tendréis en el canal hablando un poquito del squad, del torneo, del salseo que hubo y un poquito más, ¿no? Y esas cosillas, así que nada vamos a ir al tema, acaba de iniciarse la semana, la rotación de... de lo de las copas, porque acaba de entrar justo la temporada acabado, y bueno acabé que no sé, con 4300, 4400 o algo así, bastante bien, ya he conseguido en este tiempo pues todas las cartas, me faltaba el Mago de Hielo, y me salió dos veces el Mago de Hielo en una semana, una en un cofre y otro, lo compré en la tienda, en un cofre legendario. Acordaros que yo no juego con gemas, y que ya lo he conseguido todo, así que bastante contento gente, ayer me gasté 25.000... iba a decir euros, 25.000 de oro en montapuercos, para conseguir 50, por lo que lo quiero subir al 9 con mi macete, y nada, os quiero traer antes de nada, vamos a leerla rápidamente, porque esto ya seguramente lo sabréis, pero como acaba de hacer el Break el Supercell, ya han incluido los cambios, pues vamos a ver los cambios, vamos a ir abriendo estos cofrecillos pequeñitos por aquí, dejamos el mágico para el final del vídeo, un ariete, y tres hornos, y vamos al tema, vamos a ver aquí, esto está por aquí, y aquí, 13 de febrero, y 13 de febrero, ajustes de equilibrio. Básicamente dicen que se ajustan en función del Red Wing que tienen las cartas, y de las más usadas, ¿vale? Y que van a mejorar, van a bufar a las que menos se usan. Entonces, el Verdugo, obviamente, de la última carta, esto es raro, porque normalmente cuando me tenían una carta, no la solían cambiar hasta mucho después, pero esta ha sido bastante rápida el cambio, el Verdugo ya sabíamos lo que había, ¿no? Era una carta que por 5 delixir defendía demasiado bien, y luego te daba incluso tiempo para atacar. Básicamente le han reducido el daño, el alcance, y el rayo del hacha. Es un nerfeo que yo creo que le va a venir bien para quedarse ya así, y que no lo vuelvan a tocar. El Veneno, gente. El Veneno se ha reducido la duración de 10 a 8 segundos, ¿vale? Es una carta que os voy a incluir en el mazo que os voy a traer después de ver esto, y se ha aumentado su daño por segundo en 24%. No está nada mal. Encima para temas de torneos, que hay 3 minutos de overtime, de tiempo extra, está muy bien. La Bruja, también está incluida en el mazo, se ha aumentado su daño en un 6%, es bastante. El porcentaje de uso de la Bruja es muy bajo en las arenas superiores, y por eso lo han querido bufar. El P.E.K.A. Atención a este cambio a los mazos con P.E.K.A., que juega en Genaro de Elixir, P.E.K.A., o Doble Caballero P.E.K.A., triple mosquetera P.E.K.A. Cuidadito con estos mazos ahora, porque el despliegue del P.E.K.A. es de 3 a 1 segundo, porque tú antes te desplegaban el P.E.K.A. y te daba tiempo a bajar todo lo que quisieras para distraerle, pero ahora, con un segundo, cuidadito que como bajes una carta por el lado equivocado, ten cuidado con el P.E.K.A. Príncipe Oscuro, se ha aumentado sus puntos de bien un 5%, es verdad, no es una carta muy destacada como pone ahí, y la verdad es que está bastante bien, teniendo en cuenta que cuesta 4 de Elixir, pues sí que hay otras cartas mejores y como bien pone ahí, pues está bien hecho. Bebe Dragón, otra épica, básicamente son todo épicas, ¿no?, por lo que estoy viendo aquí, lo que han tocado. Verdugo, Veneno, Bruja, P.E.K.A., Príncipe Oscuro, Veneno, Bebe Dragón y Esqueletos, bueno. Bebe Dragón, también otra vez P.E.K.A. ha aumentado su alcance de 3 a 3,5. A mí Bebe Dragón me gusta bastante, porque tiene daño en área, es muy rápido, se mueve bastante rápido, y si aún encima le pones bastante alcance, ya tenía bastante alcance, pero ahora le han puesto un poquito más, así que va a ser como muy bien pone ahí también una opción muy interesante, y los Esqueletos, se ha aumentado un Esqueleto, ahora son 4 en vez de 3. De hecho, cuando salieron, eran 4, me acuerdo que eran 4, le bajabas un Esqueleto a un Príncipe, al principio del juego y ya estaba. Y ahora lo han cambiado a 3 y otra vez a 4. Así que, este cambio se pone un 25 más de Calcia, bueno. Ejército de Esqueletos, se ha eliminado un Esqueleto, ahora son 15 en vez de 16, creo que a esto lo han ido nerfeando poco a poco, pero pasaron de 20 a 16, y de 4 de Elixir a 3 de Elixir, y ahora han pasado de 6 a 15. Fue un cambio fundamental, pero bueno, no pasa nada. La verdad es que no deberían tocarlo mucho, ¿no? La verdad es que es una carta muy fácil de cauntear, aunque se juega mucho, es muy fácil, el tronco que se usa muchísimo, el Zap que se usa mucho, cualquiera, las Arquiritas, los Esbirros, las Arrows, todo esto, lo quitan, o sea, te lo quitan en nada a la Horda de Esqueletos. Así que nada, gente, visto esto, los quiero enseñar el macete, lo tengo en mi otra cuenta, ahora que lo pienso. A ver un momentito, al cual me la voy a pasar, me la voy a pasar a la 1, ¿vale? Vamos a empezar el cofre del clan también, hay que cambiar un poquito aquí para poner un mínimo de donaciones y copas del clan, y estamos subiendo bastante, y estamos en 32.000, así que métanse, gente, que siempre hay hueco. Cucu 2CYG, ¿y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Link to Play, Link Walker, aquí. Este es el mazo de 3,8, ¿vale? Son cartas que no las han tocado, y si las han tocado no ha sido para bufarlas, ¿vale? Cartas muy fáciles y de usar, es un mazo de un coste elixir de 3,8 normalito, así que no está del todo mal, vamos a ir un momentito a ver si lo hemos puesto. Vale, incluso podría subir un poquito las cartas, de hecho, esto habría que subirlo. Tengo de sobra, así que vamos a subir un momentito el gigante, me dan 400. Tengo un poquito bajo, eso sí, pero bueno, para no solo usar este mazo en esta cuenta. Ya tengo nivel 11 casi 10.000, así que no va mal. Vamos a jugar el macete y abrimos el cofre mágico. Acaba de empezar la temporada, así que me pueden parejar con un agente nivel 12, nivel 10, nivel 11, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Que te emparejan con cualquiera a estas alturas de la temporada. Es un nivel 10, Cookie Clan. Domi Prime, vamos a esperar un poquito. Me he invocado muy tarde, madre mía. Habéis visto, ¿no? Que he empezado con 9 de elixir y normalmente sueles empezar con 3, 4 y empecé ya con 9, o sea, muy tarde. Uh, estoy viendo mucho lagueo, mucho lagueo, mucho lagueo. Esto va a ser interesante por el tema del lagueo, ya veréis. Vale. Vamos a meter esto por aquí. Oh, qué pena, qué pena he tenido. ¿Esos eran los de 4? ¿Era la horda? No, no, no era la horda, ¿no? No sé si era la horda, no, no me da cuenta. Yo creo que sí que era la horda. Han sido aniquilados muy rápido. Creo que sí porque la bruja le ha metido ahí un buen... Una buena torta. Vamos a meter el gigante detrás. Por aquí. Me va a atacar exactamente igual. No sé qué carta tiene. Estoy un pelín lagueado, no sé por qué. Porque estoy jugando a través de... O sea, para grabar. Pues ya sabéis que cada vez que me bajo una carta, sufro mucho. Bueno, el mini P.E.K.K.A. que hace su labor. Ah, qué pena ese tercer hit de montapuercos. Bueno, eso me da un pelín más igual, pero voy a bajar esto de todas formas. Aquí. Yo creo que va a venir perfecto. Sí, no, eran los esqueletillos, que ahora son 4 en vez de 3. Eso es. Bien, por lo menos ha llevado un mini P.E.K.A.zo ese. Y un par de tortas de la... De la brujita que le han subido el daño. Y tiene una buena velocidad de ataque, así que perfecto, gente. Por nuestra parte, bastante bien. Pues nada, gente. Espero que estéis atentos del siguiente vídeo que subiré, ¿vale? A ver si puedo, de hecho. A ver si lo puedo subir. Del... De la selección de Madrid, ¿vale? Daré los nombres de los jugadores, los capitanes, el formato del juego, el torneo como hemos hecho la selección, que ha durado bastante, de hecho. Nos ha costado, pero... Ah, está bien. Ah, está bien. Mereció la pena, la verdad. Me meterá el tronquito, así que no voy a bajar nada. Vale, otra princesa. O sea, otra princesa. Otra mosquetera. Cicla muy rápido él. Por lo que estoy viendo, cicla más rápido que yo. No tiene ninguna carta más de 4. No tiene ninguna más de 4, ¿no? No, leches. Vamos a meter esto aquí. A ver si no me baja el tronco, porque antes he tenido mucha, mucha suerte. Vale. Se ha comido... Se ha comido... El goblin este... El golem de hielo. Todo el... El burst de los espíritus de fuego. Una torta que se lleva por ahí. No sé si me bajará algo más. Vale. Me bajará montapuercos ahora. Ahí está. Aguantamos un poquito. Yo creo que me va a ganar. Pero bueno. Está bastante bien el mazo, gente. En la otra cuenta, que la estoy subiendo bastante rápido con... Con... Con este macete. Vamos para allá. Vamos para allá. Está muy... Yo creo que con dos boloncios o... Hay que... Me va a bajar mi P.K. ya, ¿eh? Bien bajado eso, por su parte. Oh... Ya está. GG. GG. Bien jugado. Muy bien jugado. Le damos la enhorabuena. Y... Nada. Espero que os haya gustado, gente. No controlo bien este mazo con este nivel de cartas porque estoy más habituado a jugarlo en... Pues en arena... 6. Creo que estoy en arena 7. No sé dónde estoy. Pero es un buen mazo. Lo he visto jugar. De hecho, se ha visto en la última... En la... En el mundial este que se han hecho por selecciones que también lo hablaré más adelante en el próximo vídeo. También se ha jugado. Pero bueno. Jugaré con este mazo en esta cuenta. Eso yo lo tengo yo garantizado. Y vamos a abrir el cofre. El cofre mágico, gente. Si me toca una legendaria que no creo que me toque que sea... Algo para subirlo al nivel 2. Ehhh... El cementerio. El cementerio. Lo tengo al 1. Vale. Dos mini pecas. Que si salen especiales que sean montapuercos. Bueno, estos tengo pocos. No me desagrada esto. Sí que me desagrada un poco. Demasiado especiales. Si me sale una épica ya no hay legendaria. No, me va a salir una épica y sin legendarias. 88 esqueletos. Ya está. Nada, gente. No hay legendaria pero me saldrán muchísimas épicas de... Bueno, no. Un par de golems. Pues nada, gente. ¿Qué se le va a hacer? Un cofre mágico un poco mierdis. Pero bueno. Que veáis un poquito aquí que ya tengo todas legendarias. Que se puede alcanzar a tener todas legendarias sin necesidad de... de gemas sin necesidad de meter el dinero al juego. Estoy subiendo el rayo para el nivel 6 para que cuando lo tenga pues jugarlo en competitivo para subir en ladder y todo esto. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Darle a like. Suscribiros para más vídeos. Acordaros que esta es el clan. Resaca Templaria. Y estaros muy atentos sobre todo ya al Twitter. Al Instagram que estoy subiendo mis fotitos por ahí por Europa que estoy viajando muchísimo. Y sobre todo eso. Atentos al próximo vídeo sobre la selección de Madrid de Clash Royale. Espero que os haya gustado. Darle a like. Suscribiros para más vídeos y un poquito más. ¡Nos vemos!